Después de varias jornadas de debate, la plenaria del Senado aplazó para el próximo martes la votación del procedimiento que se usará para elegir al Contralor de la República. Hay polémica sobre quién debe escoger a los candidatos, si las universidades o el mismo Senado. Fueron varias las sesiones que dedicó la plenaria del Senado para definir el nuevo mecanismo para la elección de Contralor General de la República, quien deberá asumir como propia la bandera contra la corrupción que alzó esta semana el Senado de la República por solicitud de cuatro millones de colombianos. La polémica se originó por la propuesta que dejaba en manos de las universidades la selección de los candidatos. El Congreso le ha quitado esa posibilidad a que sean las universidades las que hagan ese esfuerzo y la mayoría del Congreso entonces quieren hacer la evaluación, elegir el Contralor, lo cual es absolutamente antiético, se presta para tener un Contralor de bolsillo y todo el esfuerzo anticorrupción que queremos hacer en Colombia pues se va a perder aquí porque un Contralor de bolsillo pues obviamente no va a cuidar los dineros públicos en Colombia. Otro sector del Senado insistió siempre en la necesidad de devolverle al Senado la autonomía e independencia para elegir al nuevo Contralor. Habían propuesto que esa tarea de preselección se le diera a una universidad. Nosotros decimos que no somos partidarios de ello por cuanto la autonomía del Congreso debe respetarse. Si es el Congreso el que elige que el Congreso asuma la responsabilidad tanto de convocar como de preseleccionar, seleccionar y elegir. De tal manera que eso es natural la aspiración que tenemos como congresistas. En agosto vence el periodo del actual Contralor General y el nombramiento de su sucesor es urgente por cuanto no ésta permitía la reelección en ese cargo. Antiguamente el Senado escogía al Contralor de una terna de candidatos que postulaba la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.